América y Chivas de Guadalajara jugarán un partido amistoso el próximo 15 de octubre en el Rose Bowl de Pasadena, California. El anuncio acerca del Clásico de México fue hecho hoy por Santiago Baños, presidente deportivo de Club América, y Fernando Hierro, director deportivo de Chivas de Guadalajara, en una presentación especial para la prensa realizada en las instalaciones del Rose Bowl. El evento, que contó con la participación artística de Mariachi y los cantantes Pedro Rivera y Osiris, así como de invitados especiales, inició con un recorrido al Museo del Super Bowl. Quienes estén interesados en adquirir los boletos para disfrutar del Clásico de México pueden visitar el sitio web www. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.